La Chevrolet Travers es uno de los modelos más grandes de la casa norteamericana, un modelo que se ha caracterizado por ser un digno exponente de los e-Swiss familiares con tres filas de asientos. Esta camioneta que veremos hoy pertenece a la segunda generación que llegó a nuestro país en el año 2017 y que recientemente tuvo una actualización, refrescando su diseño y ampliando su portafolio con nuevas versiones. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy conoceremos la nueva Chevrolet Travers en su versión RS, que ofrece una pinta mucho más deportiva y que está configurada para siete pasajeros. Desde que la primera generación llegó a nuestro país, la Chevrolet Travers ha cautivado muchas familias. Un modelo que se ha caracterizado por su amplio espacio interior, la capacidad de ofrecer tres filas de asientos y un buen nivel de equipamiento y seguridad. Ahora la segunda generación, que se vende desde el año 2017, como les conté anteriormente, fue objeto de una actualización de media vida, con el fin de seguir siendo competitiva en un segmento donde se enfrenta con SUVs como la Subaru Voltis, Ford Explorer, Dodge Durango o la nueva Volkswagen Teramont, como por mencionar algunas camionetas. En el frente, los faros que son en LED, ahora son mucho más modernos y alargados. De hecho, hay un cambio bien importante, es que los faros principales ahora son estos, son los que están en la parte de abajo y estas son las luces DIA, que se unen con la parrilla, que también es en negro, con un diseño mucho más deportivo y el emblema negro también. Y por supuesto, pues no puede faltar la sigla RS en este lugar. Más abajo, el parachoques también cambió, las luces principales están enmarcadas por un aplique en negro brillante y unas barras cromadas en forma de C. Si la vemos lateralmente, inmediatamente se notan las imponentes dimensiones de esta camioneta, con una silueta que permanecen sin cambios frente al modelo anterior. Recuerden que este es un failift o actualización. De entrada, me gusta mucho el diseño del paral C, además de la terminación de la ventana en la parte de atrás, junto con la línea de cintura, que es muy fluida en toda la camioneta. Por supuesto, los pasos de ruedas, las partes bajas negras del carro, además de las barras de techo en color negro. Pero esta versión RS se destaca por los llamativos rines de 20 pulgadas de 12 radios en color negro brillante, que calzan unas llantas en medida 255-65 R20, que le permiten tener una altura con respecto al piso de 20 centímetros. Y por supuesto, pues también se destaca el emblema de Traverse en negro en la parte lateral. En la vista posterior, lo más destacado es el nuevo diseño de los stops en LED con una firma luminosa que me recuerda tal vez a la Blazer y que también hemos visto en diferentes modelos de reciente generación de Chevrolet, los cuales van unidos por esta franja en color negro. Más abajo llama también la atención las dos salidas de escape que resaltan con el gran bumper de plástico negro y por supuesto, pues el emblema RS en la parte lateral. Además, el spoiler con el tercer stop hace que se vea muy deportiva en la parte de atrás. Para acceder al baúl lo podemos hacer por medio de la llave, simplemente damos dos toques y ella se abre automáticamente. Aquí les voy a contar varias cosas bien interesantes. La primera es que el espacio es enorme, es de 651 litros de capacidad si usamos las tres filas de asientos. Yo creo que es el más grande de su categoría. Pero si plegamos la tercera fila de asientos, el espacio se amplía a 1.645 litros y si abatimos todas las sillas traseras logra alcanzar un enorme espacio de 2.781 litros de capacidad. Prácticamente es la misma capacidad que ofrecen algunas vanes de carga. Y por supuesto cuenta con algunos detalles muy prácticos como por ejemplo los ganchos para sujetar objetos, una toma de 12 voltios y hay algo bien interesante es que yo puedo regular la altura, la apertura de la puerta del baúl por medio de un botón que está en la parte delantera del auto. Lo puedo dejar completamente abierto, tres cuartos o apagado. Y otro detalle que me gustó muchísimo es que la llanta repuesto va al interior del carro. La vamos a encontrar debajo de este piso del baúl, aquí hay un espacio para yo ocultar objetos y si sacamos este espacio, ahí voy a encontrar la llanta repuesto que es temporal. En cuanto a las medidas, la Chevrolet Travers está construida sobre la plataforma C1XX de General Motors que comparte con otros modelos de la compañía, configurando un SUV muy versátil que mide 5,18 metros de largo, uno de los más largos de su categoría, 1,99 metros de ancho con espejos, 1,79 metros de alto con una distancia en 3 de 3,07 metros. Por ello, se posiciona entre la Blazer y la tajó en la gama Chevrolet, aunque resulta ser casi tan grande como esta última. A diferencia de los cambios y actualización que tuvo en el exterior, la nueva Chevrolet Travers en interior realmente no cambió mucho, pero eso sí, mantuvo los buenos materiales y acabados con plásticos blandos y duros con muy buenas sensaciones al tacto. La disposición de los mandos están en el mismo lugar y también me gustó esta pieza en piano black que dan un toque mucho más elegante a este carro que resalta por su deportividad, gracias a las costuras, no solo en el tablero sino también en la cojinería. En cuanto al volante, esta versión se distingue porque trae el emblema del corbatín en negro, obviamente es forrado en cuero con una muy buena sujeción, por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones y me gustó también que trae botones o mandos para gestionar el control de crucero que es adaptativo, también con limitador de velocidad, es muy fácil, desde este lugar ya lo estuve probando y del lado derecho para gestionar algunas funciones de la multimedia y detrás del volante, de este lado yo puedo subir y bajar el volumen y de este lado puedo cambiar una emisora. Con respecto al panel de instrumentos, podría haber sido un poquito más moderno, cuenta con dos medidores análogos y el computador de a bordo se ve reflejado en una pantalla de 8 pulgadas, el cual proyecta toda la información sobre la conducción, así como también podemos ver las asistencias como la alerta de colisión frontal, el control de crucero adaptativo o la alerta de salida del carril. Eso sí, hay que resaltar la buena posición de manejo que ofrece la silla del conductor, ambas sillas delanteras son de ajuste eléctrico pero me hizo falta que al menos la silla del conductor tuviera memorias y por supuesto por su nivel de precios y categoría, también me hizo falta que tuviera ventilación y calefacción y como les conté anteriormente, pues vienen forradas en cuero, micro perforado con costuras rojas. Y pasando a la consola central y como sucede en casi todos los Chevrolet, la conectividad es uno de los puntos fuertes. Aquí la Traverse trae una pantalla táctil de 8 pulgadas con la interfaz MyLink que incluye asistente OnStar, Wi-Fi nativo, carga y conectividad inalámbrica para smartphones y navegación incorporada. Pero un detalle que me encantó y no lo había visto en otro vehículo es que si yo oprimo este botón, miren, se sube la pantalla y nos deja un espacio aquí oculto o secreto para guardar algunas cosas o también hace que la pantalla pues quede en un ángulo con una visual pues mucho más fácil de ver y no desviar la vista en la central multimedia. Más abajo me gusta que cuenta con botones de acceso rápido, voy a volver a cerrar la pantalla. En este lugar está el climatizador automático que es de tres zonas, aquí encontramos dos puertos USB, una ranura para una memoria SD, un auxiliar, una toma de 12 voltios, cuenta con cargador inalámbrico para celulares, aquí hay un espacio para llevar dos botellas, la palanca de cambios que viene forrada en cuero con un detalle de RS en este lugar, las costuras rojas, aquí está el freno de parqueo electrónico, la perilla para el accionamiento del 4x4 o el sistema de all wheel drive con algunos modos de manejo, pues trae una muy buena guantera central también que sirve de apoyabrazos, forrada en cuero, aquí hay un muy buen espacio donde podemos llevar algunas cosas, ahí no hay ningún puerto USB, ahí no hay absolutamente nada y por supuesto cuenta con techo corredizo, está dividido en dos partes, uno para la parte delantera que es el ZUMRU, que se puede abrir y el de la parte trasera que solo podemos abrir la cortinilla. Y antes de mostrarles las dos filas de asientos, hay que resaltar algunos accesorios que distinguen a la versión RS de la LT, como este retrovisor central con pantalla digital y con una cámara gran angular, en la cual se proyectan imágenes HD con una cámara ubicada en la parte de atrás, además esta versión RS cuenta con un sistema de sonido premium con 10 parlantes y cámara con visión de 360 grados. Con 3 metros de distancia entre ejes, la Traverse consiente a los pasajeros en el interior y eso se va a notar sobre todo en la segunda y tercera fila de asientos. Hay algo bien importante, es que esta versión RS se distingue de las otras porque está configurada para 7 pasajeros, 2 adelante, 2 en la mitad y 3 en la parte de atrás. Miren, aquí solo van dos personas, aquí no va ninguna y esto se llama sillas tipo capitán, realmente uno va muy cómodo. Miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, en la cabeza, así que realmente la comodidad está a la orden del día. De hecho, la persona que va en la tercera fila de asientos en la mitad, pues va también muy cómoda debido a que puedes tirar los pies. Y además de eso, pues cuenta con algunos elementos de confort como el aire acondicionado independiente, una toma de 110 para conectar computadores o dispositivos electrónicos, dos puertos USB, por supuesto, un muy buen apoyo a brazos y no pueden faltar, pues diferentes lugares donde guardar objetos. Ahora les voy a mostrar el acceso a la tercera fila de asientos que es muy fácil. Del costado derecho, la silla tiene una verillita que la corremos con un solo toque y nos da un espacio súper amplio para poder acceder muy fácilmente. Y como pueden ver, aquí tres personas adultas caben muy cómodamente. De hecho, la queda en la mitad, como les contaba ahorita, miren, puede llevar los pies estirados. Pero le hizo falta que tuviera cabecero en la parte de atrás. Miren la posición de la segunda fila de asientos y la verdad es que también queda muy buen espacio. Y adicionalmente a eso cuenta con puertos USB en cada lado, espacios para poner botellas y rejillas de aire acondicionado. Todo esto se complementa con una lista bastante completa en equipamiento, en donde resalto, por ejemplo, el acceso Kiles, el botón de encendido, el sistema de encendido a distancia desde la llave, trae sensor de luces y los espejos exteriores traen ajuste eléctrico. Son abatibles y tienen función de calefacción. Y en cuanto a seguridad, la Chevrolet Traverse equipa seis airbags, la novedosa bolsa de aire central que protege en choques laterales, cuenta con frenos ABS con EBD, por supuesto trae control de estabilidad Stability Track, monitor de presión de las llantas, alerta de asistente arranca en pendientes y a esto se suma el paquete de ayudas a la conducción en las dos versiones. Con funciones como la alerta de colisión frontal con indicador de distancia, frenado automático delantero a baja velocidad, mitigación delantera de peatones, asistente de mantenimiento en el carril con alerta de salida del carril, alerta de tráfico cruzado posterior, asistente de arranque en pendiente, luces adaptativas y cámara de reversa. A todo esto, la versión RS suma el control de crucero adaptativo, el freno automático delantero a alta velocidad, el sistema de mitigación trasera de colisión de peatones y la cámara de visión de 360 grados. Bajo el capó, la nueva Chevrolet Traverse no presenta cambios frente al modelo que ya conocíamos, continuando con el potente motor V6 atmosférico de 6 cilindros DOC y de 3.6 litros con inyección directa. Este bloque entrega 305 caballos de potencia a 6.800 rpm y un torque de 353 Nm a 2.800 rpm, los cuales son gestionados por una moderna caja automática de 9 velocidades y un sistema de tracción total all-wheel drive. Ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Voy a fondo. Alcanzan a chillar las llantas. Realmente debo confesarles que el motor V6 me encanta como suena. Ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La verdad es que la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto la velocidad máxima, pero realmente se nota que empuja muy bien este motor V6 de 3.6 litros. Y un punto a tener en cuenta es que este carro no trae levas para hacer los cambios en el volante o tal vez tener una conducción más deportiva, pero si yo deslizo la palanca en modo L, que es lo que hace es revolucionarse el motor y mantener el cambio, sobre todo para hacer sobrepasos o para pendientes muy pronunciadas. Entonces lo ponemos ahí. Ahí, desde este lugar, hay dos perillitas que con el dedo pulgar, pues yo puedo hacerle el cambio. Entonces mire, ahí bajo la... ahí bajo el cambio a 4, tercera, miren, se revoluciona y se mantiene el cambio. Y eso pues le va a gustar a muchas personas, sobre todo para tener una conducción pues más personalizada. ¿Qué tal el sonido del motor V6? Y como les he venido mencionando, este carro es 4x4 o más bien all-wheel drive. Eso quiere decir que tiene tracción en las cuatro ruedas. Para eso cuenta con una perilla donde tenemos diferentes modos de manejo. Normalmente el carro se maneja o está en modo 4x2 con tracción en las ruedas traseras, en el eje posterior. Si yo por alguna razón quiero tener tracción en las cuatro ruedas, simplemente deslizo la perilla. Ahí se activa el all-wheel drive, tracción en las cuatro ruedas. Si quiero, por ejemplo, entrar o estoy en un terreno deslizante, entonces deslizo la perilla. O si quiero arrastrar un trailer, entonces simplemente deslizo la perilla. Todo se hace desde ahí. Ahora, si voy a tener una conducción normal, pues normalmente vuelvo al 4x2. Y muy seguramente quieren saber el consumo de combustible de esta camioneta. Realmente los motores V6 de 3.6 litros de esta categoría, casi todos hacen más o menos 26, 28 kilómetros por galón en ciudad o 32 hasta 38 kilómetros por galón en carretera. Eso va a depender mucho del manejo de cada persona y obviamente pues de las circunstancias del terreno. Lo importante es que se tanquea con gasolina corriente. El tanque de combustible es de 21.7 galones, o sea 82 litros. En general me ha gustado mucho la calidad de viaje que ofrece la nueva Traverse. No se siente tan pesada al conducirla. Los frenos de disco en las cuatro ruedas actúan muy bien a la hora de usarlos. A su vez ofrece un muy buen aislamiento del exterior. Y el ajuste de la suspensión tiene un adecuado equilibrio para absorber muchas irregularidades del camino. Y obviamente pues para mantenerla bajo control en las curvas. Eso sí, hay que tener en cuenta la distancia entre ejes, que si queremos sobrepasar alguna situación extrema off-road, pues recuerden que la distancia entre ejes es de más de tres metros. Para completar, la dirección es muy suave y eso ayuda a guiar esta camioneta de tres filas de asientos sin problemas dentro de la ciudad. Por lo demás, la Chevrolet Traverse en su versión RS me convenció por el buen manejo que ofrece, la conectividad, su funcionalidad en interior, realmente es muy práctica y el buen nivel de seguridad que tiene. Hacia entonces, Chevrolet refrescó uno de los SUVs más interesantes del portafolio de camionetas que se venden en nuestro país. Y además aprovechó para darle un toque más deportivo a esta SUV familiar con esta nueva versión RS. Una camioneta que llega importada a Estados Unidos y que resulta ideal para los que buscan un práctico SUV con capacidad para siete u ocho pasajeros adultos, según la versión, que está pensada para disfrutar en viajes largos gracias a su confort y desempeño. Los precios de esta y las demás versiones los encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Chevrolet Traverse? ¿Y más en esta versión RS? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!